Y siguiendo con cosas raras, van a conocer a una mujer que dice hablar el idioma de los extraterrestres. One thing about me es que tengo dos carreras. La primera es psicóloga, la segunda abogada. Pero lo loco es que cuando yo estudié psicología... El corazón, me amo, te amo. Y así fue como también soy abogada. La mujer causó revuelo, pues aseguró que se comunica con extraterrestres y que habla alienígena. Amigos y amigas, ¿qué es un millón de dólares? ¿Quién quiere ser millonario? Para nosotros un millón es muchísimo dinero. Si ganas el básico te demorarías dos mil trescientos cincuenta y dos meses, es decir, ciento noventa y nueve años, en conseguir ese milloncito. Ojo, si no gastaras en nada más. ¿Eres pobre? Ahora imaginen veinte millones de dólares. Eso es lo que supuestamente el señor Nielsen Arias se agarró en sobornos. Es solo un buen negocio. ¿Pero quién es Nielsen Arias? ¿Un genio de los negocios acaso? Sí y no. Él pasó de vender vidrios a formar parte de la empresa más corrupta y que mueve miles de millones de dólares en el país con el oro negro. Viejo sabroso. Nielsen Arias fue gerente de comercio internacional de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatrias. Antes él trabajaba en una empresa de vidrios y se convirtió en gerente internacional sin tener título de tercer nivel de educación registrado en la Cenecit. No, pues tú no es justo, pues tú no es justo. Nielsen supuestamente recibió cerca de 20 millones de dólares en coimas hasta el 2021 según información del FBI. Es decir que Nielsen ya ni trabajaba en Petroecuador y seguía recibiendo platita. Durante siete años Nielsen Arias controló el millonario negocio de venta de crudo de Ecuador. Trabajar en una empresa fabricante de vidrio de donde salió señalado por abuso de confianza a administrar una empresa de los hermanos Isaías y luego administró el cementerio Monteolivo en Quito. En un botín de determinados sectores vinculados a la corrupción. Dos décadas estamos frente a un crimen organizado transnacional. Yo pienso que por ser, por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación. Como era de suponerse, esta investigación no nació en el país, sino en el área de lavado de activos de los Estados Unidos. En resumen, la justicia gringa investiga el lavado de un ecuatoriano, mientras Ecuador no hacía nada. Porque el caso de Nielsen Arias pasó por cuatro fiscales diferentes. Desde el 2015 y hasta el día de hoy, naranjas. La investigación detalla que Nielsen ofrecía condiciones favorables a ocho intermediarias petroleras. Es decir, que Nielsen Arias por poco les daba el contrato de preventa petrolera en las manitos, a cambio de dinero. Dejó la exportación de al menos 948 millones de barriles de petróleo. Y habría cobrado un aproximado de 20 millones en sobornos. A su vez firmaban contratos falsos de consultorías con las empresas intermediarias. Muro de negocios. Pero si creían que solo era una red de corrupción, se equivocan. Porque según primicias, Arias estaría involucrado en al menos tres redes de corrupción. Por ejemplo, él ya interviene y es identificado dentro de lo que significa la estructura de sobornos en el caso Vitol y en el caso Gumbel. Todo lo peligroso se convierte en plata. Pero ¿cómo funcionaba todo esto? Los intermediarios petroleros pagaban las coimas para tener estas condiciones beneficiosas. Esto pasó con la intermediaria Gumbor. A la que Arias también habría entregado información confidencial de Petroecuador. Tremenda traición a la revolución. La empresa Gumbor era intermediaria entre Petroecuador y Petroleras Asiáticas. Gumbor hacía el negocio y hacía se llevaba nuestro petróleo. Pero Gumbor cobraba una comisión por cada barril. Y de ese dinero salía el soborno para Arias. Es un plan perfecto, sin fisuras. Se suponía que Ecuador vendería su petróleo a las Petroleras Asiáticas de forma directa. Pero ya vimos que no es así. Los barriles que se entregan a China estarían por debajo del precio comercial. Es decir, 4 o 5 dólares menos de lo que está fijado. Esa diferencia de dinero se lo llevan los intermediarios. Maravillosa jugada. Solo en el esquema de Gumbor se transfirieron 70 millones de dólares en sobornos desde el 2012 hasta el 2019. Y de ese dinero, 18 millones fueron para Nielsen Arias. ¿Y los billetes? Así operó Arias con más empresas petroleras. Y se hicieron tremendo festín con el petróleo ecuatoriano. Involucrando a más funcionarios de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas. Gente del correísmo. Gente de Lenín Moreno. Incluso gente de Guillermo Lazo. No fregamos. Según el asambleísta Fernando Villavicencio. Esta historia empieza con el correísmo. Con estos contratos a dedo entregados a los chinos. Continuaron en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién era el padrino de Enrique Cadena Marín y Antonio Pérez? Santiago Cuesta Caputi que recibió 200 mil dólares. Aquí están las pruebas. Y Cadena ponía a los gerentes de Petroecuador. Y sigue poniendo autoridades en Petroecuador. Es decir, aquí hay mafias de derecha, mafias de izquierda. Cispas, necesito hacer algo. Pero ya me puse la pijama. ¿Por qué el silencio del correísmo, del morenismo y del asismo? Quizás porque este caso está tocando a todos. Se advirtió muchísimo sobre este esquema de corrupción en Petroecuador. Y no se hizo nada. Contraloría emitió 15 informes de glosas contra Nielsen Arias. Pero la fiscalía no se puso a las pilas. Las glosas contra Arias llegaron a 174 millones de dólares. ¡Basta! Pero lo más lamentable de todo esto es que continúa esa triangulación entre comprador, intermediario y vendedor del petróleo ecuatoriano. Y Ecuador pierde millones de dólares en intermediarios. ¿No te parece eso contradictorio? ¿Qué respondieron las autoridades ante este caso? El nuevo ministro de Energía, el señor Fernando Santos, dijo que se vienen cositas. Y en una entrevista con Primicias, el ministro Santos confesó que visitó en la cárcel a Carlos Pareja y a Nuzel. Y que en esa conversación le mencionó a Nielsen Arias. Yo visité a Capaya en la cárcel de la Tacunga. Lo hice en homenaje a la amistad que tuvo con un familiar mío. Y fue amigo cuando estaba en una buena posición. Es mi obligación visitarlo hoy que está en problemas. Me dijo que cuando se posesionó como gerente de Petroecuador conocía el historial de Nielsen Arias y ordenó su cancelación. ¡Ay, qué romántica! El nuevo ministro de Lazo resultó pana de pareja a Nuzeli. ¡Desahuévese! Hoy presentamos un capaga en la asamblea. Esto demuestra que el precio que se le ponía al club ecuatoriano estaba a discreción de la gerencia de Petroecuador dirigida por Marco Calopiña y por la gerencia de comercio internacional dirigida por Nielsen Arias, hoy procesado en los Estados Unidos. Esto fue presentado ya aquí, lo tiene la fiscalía, se lo presenté a Carlos Vaca, Produtera, todo lo que ha mencionado. Y recién sale a la luz porque la justicia de los Estados Unidos lo saca, pero no, tampoco salía. Continuaba la corrupción ya en mayor grado. Directamente lo conocía y lo manejaba con la compañía de Correa delgado. Nielsen Arias, lo acusa a Nielsen Arias como gerente de comercio internacional de esa fectoría. En el 2011, señorita Presidenta, el fiscal general Galo Chiruga me llama a que declare sobre este tema. Y fui a la fiscalía y le dije al fiscal, yo no me voy a retractar por si acaso de lo que cuesta. Me dijo, no, no te retractes, más bien di lo más que tú hiciste ese memorándum y que confirmas lo que hay establecido, nada más, porque este caso se va a archivar. Dime declaración y el caso efectivamente se archivó. ¡Wow! No puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Petroecuador y el Ministerio de Finanzas publicaron sus comunicados oficiales. Obviamente luego de que fiscalía les allanó. Recién cuando sale la información de Estados Unidos, fiscalía inicia los allanamientos. ¡Ay, qué bonito! Por su lado, el expresidente Rafael Correa evade el tema. Pero cuando se difundió que Nielsen Arias habría utilizado el avión presidencial para sus negocios, el Rafa metió la pata y publicó la noticia en su Twitter. ¡Soy fabuloso! ¡Ya lo sé! ¡Todos me quieren! ¡Ya lo sé! Suponemos que luego le contaron que Nielsen Arias utilizó el avión presidencial, pero en su propio gobierno. ¡Prensa conspirativa! Ahí está por leer el titular y no la noticia. ¡Basta de huevadas del programa! Nielsen Arias en este momento está en libertad, pero bajo investigación, ya que pagó un millón de dólares como fianza en Estados Unidos. Como dijimos en el inicio del programa, ¿qué es un millón de dólares en estos días? ¿Es un final triste o un final feliz? ¡Es un final y basta! Desde BN Periodismo nos resta decir qué. ¿Qué opinas del caso de Nielsen Arias? ¿Sabías de este entramado de corrupción? ¿Por qué ese silencio de los correístas, morenistas y lasistas? Quizás porque tienen miedo que Nielsen Arias sea sapo de los negocios de Petroecuador. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así... Ahí está mi nombre, miren Bart Simpson Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!